Nos hemos estrellado en un cuerpo celeste desconocido. No, 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 querrás decir que tú has estrellado la nave. Hay una criatura alienígena ahí fuera, que es peligrosa. Tranquilo muchacho, mi apellido es Peligro. ¡Te mentí! ¡Mi apellido es Martínez! Te dejo que estás muy liado, ¿eh? 65, 24 de marzo, exclusivamente en cines. ¡Gracias!